La primera pregunta entonces, de opinión, ponerse en el lugar Margarita Stolviser hoy para ver qué contesta ella a si avanzar hasta el escalón número 8. La primera pregunta es... Según su opinión, entre las siguientes opciones, ¿cuál de estas mujeres le gustó más en la política? Y las opciones son... Zulma Fayad, Nacha Guevara, Moria Kazan o ninguna aportó nada. Para Margarita Stolviser, el paso por la política, estas personalidades del espectáculo, que es lo que piensa ella. Si alguna le gustó, ¿cuál más? O ninguna aportó nada para Margarita Stolviser, abogada y política, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hay que ponerse en el lugar de ella. Lo que piensa acerca de esta pregunta, tiene su opción Margarita Stolviser. En el caso de Tete Custarot, tiene que interpretar qué pensaste vos. No se le tiene que mezclar su propia posición. Y ahora, ustedes. La última, me mata. Me mata la última. La vez, con esta voz. ¿Están seguros ustedes? ¿La última? Sí, la voz. La opción D. Ninguna aportó nada, me dice Claudio Riganti, pero Blas Griep, el que se mandó primero a decir, Margarita Stolviser piensa que ninguna aportó nada. Tete Custarot. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, coincido con ustedes porque creo que ninguna realmente llegó a desarrollar un tema. Pero bueno, creo que es lo que piensa Margarita, no lo que pienso yo. Como mujer, uno tiene que apreciar las cosas que las mujeres hacen en la política y afuera de la política. A veces, además, parece que la política es algo que está reservado a la intelectualidad, a una vanguardia iluminada. Y no es así. Sí, la política es todos los días. La política es cuando salimos a comprar, la política cruza nuestras vidas, cuando mandamos los chicos al colegio, cuando compramos los útiles, cuando pagamos los impuestos. Bueno, pero militar, ejercer, actuar, hacer gestión en política, ¿es para cualquiera? Es para cualquiera, debe ser para cualquiera. Si algo, una actividad necesita del involucramiento de toda la sociedad, que no significa necesariamente la política partidaria, sino involucrarnos, opinar, intentar aportar. Y en el caso de estas mujeres, ¿cuál le gustó más? Y yo elegí una, porque nunca podría decir como mujer que ninguna de las mujeres aportó algo. Creo que las mujeres siempre de sus perspectivas distintas. Yo tengo con las tres terribles diferencias, terribles diferencias, pero nunca diría que no aportaron, porque solamente haberse involucrado significa que quisieron hacer algo. A ver, Margarita, si ustedes tuvieran que elegir una, ¿cuál hubieran dicho? La A. La A. ¿Hubieran dicho Zulma Fayad, vos Tete Kustarot? También, porque ella desarrolló un trabajo en Vicente López, en la Secretaría de la Mujer, claro. A ver, Margarita, tal vez lo que elegí tiene menos que ver con la política y más que ver con el temperamento. Tal vez tiene más que ver con cómo uno las percibe de afuera. Pero insisto, con el enorme respeto hacia las tres, ¿eh? Bueno, yo elegí a Moria. Moria Kazan. Hubiera elegido... No le pegábamos ninguno. No le pegaron, pero... No le pegábamos ninguno.